Hola, ¿qué tal? Les saluda el ingeniero Elvis Carrera y hoy me encuentro en Piura. Estamos acá en un campo de pitajaya de la variedad costarricensis y estamos realizando las asesorías técnicas profesionales a detalle. Estamos viendo y preparando para que esta campaña 2024 tengamos una producción excelente y de buena calidad. Es por ello que es muy importante y fundamental ver todos los problemas fitosanitarios que la planta esté libre de plagas y enfermedades. Siempre se presentan esos problemas de nemato, siempre se presentan los problemas de erguinia, de ojo de pez y sobre todo hay bastante estrés cuando no hacemos un buen manejo agronómico. Y como consecuencia, tanto por esto y por los problemas también de fertilidad, no se tiene una buena producción. Un dato muy importante es que en otros países como Vietnam, que manejan muy bien la pitajaya y tienen mucha experiencia y es donde nosotros nos guiamos de ahí, es que por hectárea se puede sacar hasta 40 toneladas a alta densidad. Y eso es lo que estamos realizando y con nuestras asesorías técnicas podemos sacar esa cantidad, esos volúmenes a una alta densidad. Así que hoy vamos a conocer un poco más acerca de este cultivo. ¡Gracias! 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 Un poco de la pitajaya, sobre todo para obtener los resultados que nosotros esperamos. Sabemos que la inversión inicial es un poco elevada y por ello si no realizamos un buen manejo agronómico, si no realizamos las buenas prácticas agrícolas y todo el control de enfermedades, de plagas, si no realizamos una buena fertilización, si no realizamos una muy buena poda de formación o de producción, no se va a obtener los rendimientos que uno espera en el primero, segundo, tercer o cuarto año en el cultivo de la pitajaya. Les quiero ir mostrando por acá el avance en este cultivo y vemos acá ya botones florales, pero ustedes se fijan que los botones florales se desarrollan en la parte inferior de una rama ya madura, de una rama que ya ha acumulado a las ciertas horas luz y ya está lista para producir. Sin embargo, vemos algunas ramas que cambian de color o que no se han desarrollado como nosotros queremos, que sean largas, que lleguen a 30 centímetros antes del suelo, lo cual es lo más recomendable. Vemos siempre que la planta cuando presenta un problema, alguna enfermedad, algún estrés, presenta siempre algunos síntomas y cambia de color. Entonces es ahí muy importante realizar un análisis de las raíces para ver cómo se encuentran. Muchas veces las raíces tienen problema de nematodos, de hongos, de bacterias. Entonces hay que analizar todos esos detalles. El agua es otro factor muy importante. Hay que ver cuando está ya la planta en temporada de producción, de floración, necesita más agua para que la planta o los botones florales se puedan desarrollar bien y la fruta también se desarrolle bien. Vemos por acá lo importante que es formar a la planta y sobre todo no dejar que las ramas estén unas sobre otras porque muchas de las ramas que se han desarrollado mal, que son chupones, son prácticamente parásitos en la planta que están gastando energía innecesaria. De este lado estamos viendo el amarillamiento de los esquejes. Miren por acá qué color se ponen los esquejes. Este color no es nada positivo. Miren por acá otro color. Cambia. Cambia el color de los esquejes. Vemos ahí diferentes colores. Diferentes formas e incluso, miren por acá, estos problemas son muy comunes y frecuentes, miren por acá, en el cultivo de la pitajaya. Muchos me preguntan ¿A qué se debe el cambio de color en los esquejes? Miren por acá, es blanco. Blanco. Se pone un color medio marrón. Ahora los brotes, los brotes también tienen un color rojizo. Y lo ideal, lo más adecuado, es de que un esqueje tiene que tener un color verde oscuro cuando ya está maduro y un verde claro, un verde limón cuando el brote es joven. Hay que tener en cuenta que esos amarillamientos, esos cambios de color en los esquejes de la pitajaya puede ser por problemas fitosanitarios, por problemas de plagas, de enfermedades, por estrés hídrico, por nutrición. Por ello es importante analizar cuál es la causa de esos síntomas en la planta. Otro problema muy común y frecuente en el cultivo de la pitajaya es este de acá. Ustedes se preguntarán pero acá no veo ningún problema. Normalmente la fisiología de la pitajaya, los esquejes en el caso de la costarricensis o de la undatus deberían crecer largos sin tantos nudos. Normalmente la planta empieza a tener muchos nudos por problemas de estrés ya sean de los factores que les mencioné anteriormente. Miren por acá estos esquejes se han quedado ahí. Vamos a ver si se logra ver acá en la cámara vamos a enfocarlo bien ya no muestra signos de que siga creciendo de igual forma por acá. Vemos que el esqueje se ha estancado. Vemos la punta prácticamente está redonda normalmente cuando sigue creciendo es larga como vamos a ver por acá. miren por acá miren, miren ahí está acá a ver ahí está este brote de acá va a seguir creciendo ven ahí la diferencia ese va a seguir creciendo pero en este caso este brote de acá se quedó estancado sufrió algún estrés la planta y dejó de crecer lo cual no es recomendable porque se estanca y tienen que pasar 30, 45 o 60 días para que nuevamente la planta saque otro brote y siga creciendo. vemos por acá este brote va a seguir creciendo es lo más adecuado ahora miren por acá al final cómo queda miren por acá normalmente las ramas de la pitajaya deberían llegar prácticamente al suelo pero para eso se lo se lo despunta se hace una poda pero mayormente los esquejes se quedan estancados como les había mencionado y llegan solamente hasta acá y como podemos notar y les muestro con pruebas que la mayoría de los botones de la fruta se desarrolla en los esquejes que se han desarrollado más y los esquejes maduros vamos a pasar por acá a ver otro ejemplo miren por acá este es un esqueje ya maduro se ha desarrollado bien está a unos 50 centímetros del suelo y ya tiene botones florales entonces así como esto hay diferentes temas para analizar en el cultivo de la pitajaya hay diferentes factores uno de estos es el crecimiento hemos visto el amarillamiento lo otro muy muy importante por más que nuestras raíces se encuentren bien por más que la planta se encuentre en muy buen estado si no hacemos un plan de fertilización y un plan de fertilización consiste en darle a la planta los nutrientes adecuados los nutrientes esenciales en el momento que la planta lo necesita es decir hay que ir cambiando aumentando o bajando la dosis de algunos fertilizantes cuando está en desarrollo cuando está en crecimiento se aplica ciertos tipos de fertilizantes cuando ya la planta está entrando a floración a producción la planta requiere de más nutrientes pero en otras cantidades es decir por ejemplo necesita más fósforo potasio calcio entonces hay que ir aumentando esa dosis de fertilizantes y si tú quieres empezar con un nuevo proyecto de la pitahaya que hoy en día es un boom y una tendencia a nivel internacional o si ya tienes un campo de pitahaya y quisieras lograr una excelente producción en esta campaña 2024 acá te dejo los números de contacto para recibir una asesoría profesional a detalle yo soy el ingeniero Elvis Carrera y conmigo será hasta un próximo vídeo hasta pronto ¡Suscríbete al canal!